bueno ya estamos en directo con este dungeons 3 complete collection vale avisado compartido bueno mi idea es enseñar un poquito las opciones que trae este complete collection que como vemos tiene el multijugador no solamente cooperativo sino también además competitivo y bueno dentro de sus opciones está pues todo esto desde la barra de vida intervalo de guarda automático que es desde luego algo muy gratificante que se no vaya guardando la partida automáticamente y bueno el tipo de risa que queremos poner al malévolo etcétera no esto sobre todo será para el multijugador pero por ahí estaba david me parece o por lo menos ha unido al canal en los dlcs que trae aquí los vemos la adición completa once upon a time evil of the caribbean el señor de los reyes class of gods son todos referencias no al aspecto dlc vamos vimos las words y la multitud de of maps todas estas expansiones digamos son las que traen me parece me parece que si efectivamente hay que darle al botón a para comenzar a jugar los vídeos diferentes de asientos que se van desbloqueando los créditos etcétera voy a darle a la campaña que como veis podemos elegir justo me he puesto ahora yo sabía que estaba bien aquí como veis todo el contenido que trae esta edición de complique colecciones todo lo que os he detallado antes incluso también tiene tutoriales vale yo ya he hecho la primera fase y bueno pues es hora de hacer la siguiente ser bien desellos para mantener no conocía yo bueno la conocía pero no había jugado la saga digamos así que le he puesto ahora he hecho una visión de la campaña nada más y ya ya me engancha este juego cuando en cooperativo tiene que ser la leche no cada uno uno gestionando digamos lo que sería la la mazmorra y otro dedicándose a atacar no con las unidades que le va dando sería sería la leche que hay que andar con el tira y afluja no tampoco podemos mandar o guiarnos a guiar las tropas a la saco porque tienen que descansar un poquillo no sé que tengamos healer con ellos yo tampoco lo había probado no tampoco lo había probado y ha sido ahora ponerme y ya digo está muy bien nada más está doblado su rápida marcha talia se encontraba a unos clómetros hoy tenemos el año que alguien lo vamos a dejar para los domingos vamos a dejar un día para un juego para cada día mejor y esta sería la segunda fase de la campaña de danios y como vea empieza siempre van a hacer del oficio entramos y tenemos que crear de nuevo un ejército el mal increíblemente previsor no había traído la textura de manca tan ya no será los logros que han sacado me imagino las antiguas piedras de gejena vamos a ver qué me dicen que me entiendo un poco el infierno porque si seguramente me habrán desbloqueado alguna habilidad no va a sellarlos allí por desgracia no estaba del todo claro como se rompían esos ellos van estuve presente en aquel momento cuando empezamos con la mazmorra como estoy viendo siempre que tenemos por la beta de oro esto es la cámara de oro ya me han dejado creada habrá que crear unas literas o una zona donde yo duerme entonces estamos bien ahí el sello y un sitio donde crear las unidades el mal retorcido no es estúpido y vamos a empezar a picar toda esta parte que tiene oro conseguir llegar a los ellos y podré abrir los pero necesito protección contra los elementos elementales mientras lo bueno parece así por lo que voy a conquistar las piedras de género con talias y que es la elfa esa que está por ahí hablando sin embargo primero sería la idea construir una mazmorra poderosa para estar preparados contra cualquier héroe que ronde por la zona muy buenas la gran que tal bueno dicho esto se trata de esto se trata de hacer tú que está en el mapa derecho se trata de hacer tu mazmorra tu ejército y ir investigando por cierto si me he puesto en un buen sitio con el menú de investigación vemos las unidades que se nos van a ir desbloqueando asignándole el oro que vamos sacando por ejemplo más esto serían más obreros para poder ir picando y tal habrá que hacer una sala también ya lo digo para que esta gente duerma este es el corazón de la mazmorra que debemos proteger no lo voy a hacer muy lejos mi idea sería hacerlo aquí al lado el sitio donde duerman y donde salga el ejército para dejar ahí unas unidades y fuera que me imagino que aquí no sé si nos podrán dejar a cambiar fuera del sitio este estaría el sitio que tenemos que conquistar que está en este mapa que tengo a mi izquierda aunque sospecho por lo que estoy viendo que aquí va a ser si no cambiado de región a esta vez fuera este es el sitio que tenemos que conquistar mandando las unidades afuera así que esa es la idea ya sé que es un juego no es demasiado acción pero es muy muy adictivo y se puede jugar en cooperativo así que como tenía ganas de enseñarlo y yo ya aprovecho lo hago en directo no lo conocía ya lo digo y está muy muy guapo es que los los bichos estos que hemos comprado más se carga tanto de picar como de llevarse el oro este sería el fondo donde van a ir cobrando ellos y aquí voy a picar un poco más y hago la sala de del ejército donde salga las unidades también puede que descubra arañas y dragones etcétera y la liemos vamos al menú de construcción cámara tesoro no mira ahora podemos hacer un taller automata de construcción se construye en el taller lo usas en un niño para hacer cajas de herramientas claro es que esto es un nuevo venga va vamos a hacer esto aquí en algún sitio deberé poder hacer el ejército había lugares asquerosamente buenos cerca de la vista o su ubicación desde bien ahora mucho mejor pinta como islas de maldad sobre todo porque la maldad se podía usar para conseguir nueva tecnología pero que hace ese lugar insufrible delante de mi mazmorra que asco criaturas avanzar destruir esa cosa seguro que quieres hacerlo talia no deberíamos sentarnos sentir no sé exactamente dónde salimos me imagino saldremos si salimos aquí justo cuando mandamos las unidades todavía tengo que crearlas hay poco oro por lo que veo se ponen a picar aquí qué tal pecera y silero corren corren los bichos estos y si creamos más las criaturas tengo que hacer todavía pero para eso tengo que hacerla la zona no la zona de de sobe que me imagino que lo tengo que crear aquí no ahora de sacarlos en oleadas hasta que no llegue a 250 de oro o no esta investigación todavía no está disponible algo tendría que sacar antes quizás la granja efectivamente la granja y ahora ya sí esto vale la granja de pavos que coman y aquí me parece que me he pasado haciendo esta sala tan grande pero bueno vamos a sacar de ejército aquí mejor antes de que llegue al corazón vamos a ampliar todo esto día de la paga aquí pasa van a cobrar me pica la rodilla donde me dieron si no vale o sea si alguno sabe jugar esta saga y está viendo que haga un aburrez que no duden porque yo ya dios buena fase y los primeros se dirigían a la mazmorra donde por supuesto les daremos una cálida y el dado el maestro los malditos gusanos rápido el objetivo es ese lo que estoy diciendo construir tu mazmorra construir el ejército podemos hablarlo este esta zona de aquí conquistarla en la zona de arriba ya saldremos con el ejército ahora mismo estamos haciendo nuestra base nuestra base maligna y con esta mano que manejamos incluso podemos abofetear a los burritos por si se quedan ahí parados somos el malo es darle caricias al final imaginaros que somos un director de un equipo de desarrollo de un juego y tienen que acabar el juego vale pues le damos incentivos los malvados y allá vienen enemigos y creo que no tengo no tengo ejército todavía hecho así que lo voy a pasar mal tengo nada más que la elfa no están atacando el trono no tengo nada más que la elfa vamos a estar ahí a ver si se puede hacer ella sola con ellos lo veo complicado bueno si está metiendo las buenas leches tengo que hacer ya el ejército como sea porque si no me voy a quedar sin me voy a quedar sin nada vamos a mejorar esto automata taller cámara primero la granja de pavos no me esperaba que me atacaran tan rápido y yo sin ejercito todo para que pueda comer el ejercito vale y ahora sí ahora intentaré hacer los criaturas han dado inesperadamente con un nido de dragón no y yo sin ejército como vengan a atacarme ya puedo darme pero prisa eh no espera te tengo que investigar la sala de él está hecha ya está hecha taller la estoy yendo pero pardísima vale vale bueno por lo menos tenemos ya el ejército no 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 me hagas pavos no me hagáis pavos pero igual que haga pavos madre mía menos mal que lo estoy enseñando aquí estás la guarida leche joder hasta que no desbloquea la guarida no podía hacer unidades a ver he hecho una más que una misión me está costando estoy aquí ya sudando la bota gorda aquí ya pueden dormir las unidades que hemos creado al final los pavos harán falta así que tampoco pasa nada como que sale un mini fortulante aguísima de verdad no es cierto tío que de que sale un mini fortu ahí además pensativo eso es un icono que has desbloqueado ni pensaba yo me puse ahí a hacer iconos que te juro de verdad le estoy dando vueltas todavía a lo del twitch y no termino de ir pillando pero bueno ya me pondré un día sentado bien a hacer iconos a hacer cosas a revisar las recompensas y todas esas cosas voy a seguir sacando aquí yo ya estoy contento que por lo menos tenemos un icono o sea un ejército quiero decir creo que sí efectivamente si dejamos pulsado el botón podemos mandar toda una zona que piquen eso lo estoy aprendiendo ahora hay enemigos en la mazmorra sí, sí hay enemigos en la mazmorra pero el ejército ya lo tenemos por ahí ¿veis? se lían ya y deberían de liarse el resto ellos son los automáticamente ¿ves? ya vamos ahí porque tienen aquí descanso vale voy a poner no voy a poner la guarida para darle más espacio ahí me construí healers que son las nagas el problema el problema ha sido hacer los pavos tan cerca que yo quería destinar toda esta zona al ejército al lado de la salida ya siempre lo podemos destrozar mira donde teníamos se ha ido a limpiar la zona de dragones sin que yo lo envíe al final está bien me va a costar la misión esta en el tiempo que tenía yo previsto para el directo que trollee en el chat no entiendo lo del trollear en el chat no entiendo lo que dice el tema este pero si alguien me tiene que asesorar no sé si que comparto la opinión que dice el ciego madre mía el secreto es tan inflarse como un lobo así no te salen las rugas no veis como he puesto ya verás cuando lo pierda madre mía la otra zona de estas chugas bueno el ejército lo puedo seleccionar aquí directamente ahí no que está pero chungo chungo lo voy a perder voy a ir con estos y lo suelto aquí y que se lien a atacar y mientras como ya veo que tenemos oro voy a voy a mejorar si no sé si más nimios voy a mejorar no me hace falta ya me hace falta salir fuera ella me pide elementos de fuera voy a mejorar esto que es básico me está pidiendo esto ya ya salir afuera y es lo que habrá que hacer bueno que se vayan curando mientras tanto sí a picar todo esto tampoco demasiado que como salgan bichos arañas y rollos la tenemos liada porque tenemos el ejército ya tocaete con esto de momento vale ah la sala del esto que lo hemos creado y no sé ni para qué es no tengo ni idea para qué es el automata de construcción este imagino que se liará a construir a saco o a reventar aquí a picar que no veas o lo hace automático no lo sé estoy flipando estoy viendo como va el tema hay un llape de este salarle algo estará haciendo voy a hacerle al salar el tesoro que no la he hecho o si está es esta palabra no la he hecho porque ya estaba hecha pues nada ya voy a empezar a llevarme mira otra beta brutal aquí la voy a hacer aquí la voy a hacer la cámara del tesoro me falta también un taller por lo que estoy viendo aquí que vengan a picar y lo almacenen aquí mismo han entrado enemigos en la mazmorra madre mía que zompado que estáis bueno me voy a llevar al ejército para afuera vamos a atacar un poco ya que parece que están algo más la que está chunga la tabla lo vamos a soltar aquí y con esto ya salen fuera esto lo ha periguado ya estamos aquí fuera ahora dejando pulsado la lo seleccionamos todos y venga lian la parda por aquí a ver si aquí yo creo que sí si mato a estos me darán la energía que necesito los solecillos esos hoy es el día de la paga esto me hacía falta a mí lo vamos a ampliar de nuevo adentro para que dejanse para completar uno o dos proyectos de investigación que buena idea pone alien isolation en la reflexión es que juraría que la había cambiado vamos a darle a pausa juraría que la había cambiado y me está diciendo que lo pone todavía no claro por eso me estaban preguntando que efectivamente bueno no pasa nada yo juraría haberlo cambiado ya está cambiado y joder hasta el título vaya fallo lo cambiaría pero no le daría al hecho al actualizar ahora sí que debería de aparecer en la categoría bien esta nueva beta de alien es innovado en twitch no lo tengáis en cuenta voy a voy a desbloquear en el menú de investigación al healer que es este que es indispensable voy a mejorar un ejército todavía no puedo voy a poner un poquito más de ejército de aquí de unidades y voy a eso a a fichar healer mira cómo se ponen ya a curar porque si no fichamos healers madre healers no me gusta nada cómo están aquí los pavos cinco pavos nada más hay pocos pavos además vamos a picar toda esta zona y me traslado a los pavos aquí y así luego ejército a ver si lo junta sí si lo junta automáticamente no sé si mira debería de casi casi pero no no lo hace lo de optimizar el sitio hueco bueno vale ahí vamos a meterle más ejército más guarida me hace falta oro ostras que me queda sin oro vale el automata ese que he hecho me parece que no ha valido para nada vamos a poner a esta gente aquí venga a picar mamones ¿dónde estáis? ah que están hambre cuando ponen eso me parece hay que darles el incentivo vale no me parece que están haciendo están haciendo bien el trabajo está picando han entrado enemigos en la mazmorra es que si no cobran tampoco trabajan no te creas tú que es normal voy a a ver si puedo hacer la guarida ahora o sea que lo que me estaba marcando antes era que no había dinero para hacer el tema pues no lo sé si es compatible con teclado ratón lo que sí que sé es que tiene tiene cooperativo en línea que no lo tenía al parecer el otro el año 3 vale voy a mejorar la herve un poquito y y y joder estamos estamos de oro fatal pero ¿dónde está esta gente? ¿dónde está mi burrito? no tienen comida pero estoy gestionando mal todo esto están por ahí solando creo están aquí barriendo vamos hombre sacad oro que si no hay comida no hay nada no tío no quieren no quieren picar no quieren hacer nada yo no lo entiendo por qué porque creo le estoy dando una vez le doy otra vez lo quito y se me está quedando en eso posiblemente fuera eso ahora si se ponen a picar vale es que sí no ahora ahora empezaron a sacar a sacar pastel podemos sacar hasta diamantes lo que pasa es que por lo menos los diamantes que yo saqué es el día es el día de la paga es el día de la paga los diamantes que llegué a sacar no los querían picar todavía no me adelanté un poquito digamos y me faltan las herramientas que creo que es esto ah no es el taller la zona esta todavía no sé ya le digo para qué sirve este taller el alcómatra de construcción tenemos 15 cajas y una lo pide para una unidad puesto de guardia ah mira podemos poner trampas esto ya me va molando más hay trampas medias a lo mejor es esto hay lo de hacer las trampas y puertas resistentes mediante cajas de herramientas aburridas el mal aventurero tenía muchas ganas de estrenarla si 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 trampas de pinchos esto pide las cajas vale 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 si pero no no las puedo usar se activa automáticamente esas todavía están en gris estas si las puedo usar creo tampoco tampoco puesto de guardia creo que será para sacar aquí alguna unidad o algo o es una alarma no lo sé yo digo estoy aquí ahora mismo tenía que haber hecho un poco más de fases en fin esperemos que no esto que cuando saco las unidades más criaturas venga otra naga con esto me voy a ir arriba a conquistar ya porque si no y voy a mirar a ver si puedo meter alguna trampa más han entrado enemigos en la mazmorra si han entrado enemigos tío pero no puesto de guardia no hace nada no me he podido poner trampas ah vale 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 esto se pone en el puesto de guardia que no he podido ponerlo porque lo he hecho muy estrechito y esto motiva las motiva las unidades a que se pongan en en guardia nunca mejor dicho no lo sé a ver a ver si aquí me deja hacer una de 4x4 y puedo poner el tambor ahora si no así que con esto lo tocaré con la mano y oye que han entrado poneros aquí al tema quiero pensar que va así hay oro de sobra que tal que yo vale o sea que esto que hemos construido aquí ahora mismo no vale para nada porque no podemos poner el tambor en nada a ver si sacan el el tambor este para ver como suena o a ver si se ponen las unidades en guardia han conquistado ya una de las ubicaciones del bien y hay que construir una nueva o sea una cueva del sutilizador vale ese es el tambor a ver pues no ah mira ya ves con el botón B si y vienen todas las unidades aquí o sea que perfecto porque viene la peña por aquí bien vale esto sigue picando ahí siguen dando oro y esto sigue picando aquí ya tenemos las reservas casi casi a tope voy a criaturas no investigación en lo que me deje esto si que da más poder al ejército al final las trampas no me han quedado muy claro hostia un portal para que resuciten los demonios como el arma de portal bueno no mucho el mal picado por la curiosidad empezó a construir uno de estos vórtices muchas cosas estoy aquí viendo aquí para poder construir ya veremos si hace falta construir tanto esta es la cueva que hay que construir día de la paga la meteremos aquí la primera cueva del suplizador estaba terminada y no parecía que fuera a derrumbarse pronto las criaturas de la horda se reunirían aquí por voluntad propia o bajo amenaza de latigazos para construir trampas para héroes despistados en serio esto para construir trampas vale esto es lo del vórtice los portales me imagino que esto es el vórtice donde salen los bichos cuando lo matan el primer vórtice estaba terminado aquí se podrían contratar demonios o resucitarlos tras una muerte vergonzosa por una módica cantidad de maná vale es una manera de recuperar las unidades que me han matado pero afortunadamente las piedras de que henna producen no tenemos maná todavía tenemos cero de maná vale 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 todo esto lo tenemos desbloqueado vamos a ver un poco más de poder a esta y venga va que me doy para afuera que ya está bien tengo otras unidades a tope no sé si dejar aquí alguna no de momento no estamos muy cerca el nivel de los enemigos todavía es nivel 1 o sea que nos lo vamos a cargar relativamente fácil había soltado un adulto ahí uff yo me he hecho la primera misión la misión primera era muy fácil no teníamos que llevar tantas cosas a la vez pero y a la segunda mucha mucha info de golpe me lo llevo me lo llevo afuera vamos a atacar vamos a conquistar algo porque si no no acabamos la misión nunca venga vamos a ir esto esto ya lo hemos conquistado no está generando tema pues venga vamos para acá de aquí abajo se ve que hay algo pues va a ser por aquí podemos destrozar la barricada el mago primero que se va a atacar de lejos bueno ahora que le vaya culando el juego solo lo que es el juego vale 10 pavos lo he visto por ahí en físico en amazon me parece 10 40 y algo no sé cuánto está en la store y en la complique collection me han dado por 40 creo o sea que la que tiene todas las expansiones todas las veces hostia guardia este si que lo voy a tener que mandar ya de vuelta para que descansen hostia el riddle este es que está aguantando ahí como un pavato este creo que es uno de los errores de ellos claro ha caído esto es uno de los ejercicios hay que destrozar que son creo que tres hay que buscar la piedra esa de arena que hemos visto antes y eso no lo vamos a hacer como estamos ahora los voy a mandar un poquito aquí que descansen y vuelvo con ellos espérate no me lo esperaba yo me estaba atacando vuelve, vuelve, vuelve aquí viene mira por donde van los guerreros y como hasta que el cristal del centro ha tomado por me iba a decir una burret todo lo que ya hemos hecho vamos a atacarlos y nos volvemos aquí no, me han matado el héroe no me fastidies no, tiene un respawn arriba me lo marca ¿dónde están? ¿dónde están los enemigos? hasta aquí mira 300 cuesta me parece de resucitar hay enemigos en la mazmorra sé que me pone ahí que vale 300 resucitarla pero no la no la estoy pillando a ver me cuesta resucitarla aún más vale este es el demonio que hemos sacado esto es para traerlos a todos no sé cómo sacar que vía la mala que tío sentí un verdadero terror y lo estoy sintiendo todavía que no sé cómo resucitar a Talía ah, espérate vale no me has prestado mucha atención a Talía pero no te preocupes no es nada que no se pueda arreglar con oro chido pero estoy de vuelta ¿ya? ¿así? vale voy a mostrar las cámaras hay oro sentido pánico terror de todo otro healer va a buen ejército para allá esto sí antes 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 lo voy a mejorar para que vaya más fuerte y vamos a ver si pillamos el maná ¿qué tal ¿qué tal George? ¿has visto en serio mi vídeo como tutorial? yo me he pasado el juego observación pero me ha costado me ha costado al principio telita es complicadete el juego es mucho puzzle pero luego cuando vas avanzando ya se te hace natural no te pierdes tanto mira aquí nos hemos dejado algún hechizo veis el hechizo está aquí pero no voy a ir hasta allí voy a ir hasta aquí porque me parece que todavía no podemos usar los hechizos no sé me está me está volviendo un poco tantas tantas y tantas cantidad de cosas que se pueden hacer no lo termino de asimilar es demasiado enfo mucho texto pediríamos ahora con el meme pensaba que iba a ir más más poco a poco a lo mejor me tenía que haber en el pasado dos primeras partes vale están aquí arriba ven 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 aquí la novicia el cañón y al resto lo atacan ellos solos y a ver si le puedo subir al R un poquito tres cincuenta todavía me queda pero esto si lo puedo subir para hacer más unidades por si hay que ir corriendo a la mazmorra vale mira más fuego así que ahora será más fácil nos queda una conquista más y luego las piedras buscar las piedras por el mapa creo que aquí arriba hay una no me fastidies que hay enemigos en la mazmorra y se han venido se han venido aquí estos son han venido una party buena como no me defensa me mataron esto siendo para allá hay que defender el salón del trono si efectivamente era una piedra me están atacando el trono ahí están los guerreros están atacando nuestros ya voy ya voy ya voy estoy buscando la entrada la leche los héroes están saqueando tu cámara del tesoro encima me están saqueando la cámara del tesoro tío es flipante mira como baja el oro ya va para allá el ejército a darles estopa tú fíjate la que tienen aquí el día ya viene ya viene el ejército vamos fíjate como me han dejado el corazón poca broma me han dejado medias y todos los minions por aquí revoloteando están flipando venga no pasa nada ya estamos aquí se cubren un poquito ahora y ahora los mando a picar y tal mira esta beta ya estaba ya estaba limpia o sea que no veas los bichos venga va picar picar toda esta parte vamos a ampliar a mamorra un poco picar estos mage bueno yo era tarde todavía llegas a tiempo me quedaba a matar el edificio ese donde estaban los bichos pegando esperemos que nadie tenga aracnofobia se ha descubierto un nido de arañas pues nada todas las arañas para acá menos mal que tengo todas las unidades vivas venga a matar las arañas antes de que la lían estábamos dando a potes a la araña venga va dedicando a esto venga que ha cumplido todo el objetivo disfrutar quédale quédale curro hay puntos de investigación a Cholonger claro no hay oro que es el problema el problema es que no hay oro vamos a ir a por las betas directamente que suena ser una buena señal como en minecraft fíjate lo que hay aquí si pero esto y ahora nos vamos a lanzar a la ofensiva de nuevo tendría que poner trampas tendría que dejar aquí dos o tres unidades que cuidaran todo esto y terminar de rematárselas una fase esto tiene que ser fácil no puede ser tan complicado aquí tiene de pinta que va a haber dinero bien que nos deje tranquilamente que no hay Pavos no hay tampoco Hay que poner pavos Por lo que estoy viendo, cero pavos Así que van a tener hambre Han entrado enemigos en la mazmorra Ya se encargan ellos de pegar Ni los voy a mirar porque están aquí todos Así que También te marcan la efectividad De la zona Vamos a hacer zonas para pavos Cuidate, si se lo van a cargar o no Estaban todos aquí, descansando Así que imagínate ¿Qué tal, pitoneli? Vale, pavos Por lo que veo puedo construir Mira, menos uno Estoy viendo que puedo construir un montón de cosas Trampas y tal No hay mucho oro No está la cosa para Y me choca, ¿no? Que no se estén creando pavos Y este me imagino Hambre 100%, claro A lo mejor ese es el problema Creo que tenemos demasiado ejército Para lo que podemos mantener Mira, esto no lo están picando Aquí hay una poti Esto me imagino que es para curar las sociedades Día de la paga Vamos Entonces tenemos déficit de dinero No hay una que está picando ahora ahí Y nos vamos ahí con el ejército No sé cómo hemos gastado tanta pasta De golpe Toda esta zona la tengo sin revisar Seguro que por aquí hay dinero Pero para aburrir Pero claro, cualquiera se atreve Cualquiera se atreve, ¿sabes? Con lo que cuesta andar expandiéndose Sindicato de malignos Venga, va Vamos a ampliar esta zona Si es que no hay otra Y aquí se ve que hay oro Ahora me saldrá arañas Arañas reunidas Que se gana en el jornal, ¿no? Ahora que tenemos oro Este no es el juego más Más frenético, ¿eh? Para mostrar Esto no es el Dark Souls Pero bueno Me hace gracia Yo te digo que siempre Que me gusta siempre Los que me conocéis ya Sabéis que me gusta darle Prácticamente a todo O sea Y jugar juegos diferentes Casi me divierto más Probando cosas nuevas Que jugando, ¿no? A titulazos Ahí estamos sacando bien De dinero No hay problemas Espero encontrar Alguna beta Fíjate también aquí Si hay una buena parte Lo voy a unir con esto Es que esta parte Ya no se puede picar Esto ya lo unimos Me imagino que hará una habitación De una sala desenterrada Sin querer Salen un montón de arañas ¡Qué asco! Efectivamente Pues nada Ejército Ejército a mí Que vienen Que se van para el corazón No sé cómo seleccionarlos todos De una vez Tiene que haber algún atajo Por ahí Seguramente me lo pondrá Abajo No me he fijado Así que de momento Lo estoy haciendo así Pues como no voy a nada Por estas A no ser que sea El botón Este que es El demonio este Que tenemos Que seguramente Ni estará vivo ¿No? O sí Uy Mía pobrecillo Vete para acá Vete para acá Que te matan Han entrado enemigos En la mazmorra Mira Ahora entran aquí ¿Sabes? Ah pues sí Es con el botón Y Con el botón Y seleccionamos Todo el ejército Por lo que estoy viendo Me da a mí Que no sé si Como se reviva Esta tiba Se lleva la poti De curar Este aquí O la guarda la cámara No lo sé Hay dinero ahora Voy a matar las arañas Que si no Las liamos Efectivamente Era con el botón Pues de facto Muy buena Mojada ¿Qué tal aquí Leonel? Y Joanny también ¿Qué tal por ahí? No Si es intuitivo Te lo va explicando El tutorial Lo que pasa Es que tienes que andar Leyéndote Y en todo momento Tiene Esto El almanaque Pero claro Imagínate Yo si fuera Manual de instrucciones No tengo problema De leérmelo Pero así Uf ¿Sabes? Se te hace un poco de bola Están todos hambrientos Es que Hay cinco power Nada más Se vayan a comer ahora Es que si no Ya no pico más Hay oro Hay de todo Ya mejor El ejército Que que descanse Y me lo llevo Porque están todos ahí Otra vez Si además Es que no paran ya La de No lo trajo La novicia Pues lo dicho Tío Está por unos 40 O sea que Unos 40 pavos Esta edición completa Y el juego Lo tenéis en físico Me ha parecido verlo Por 10 pavos Ya sabéis que el pavo Es la moneda oficial De Europa Ahora mismo Hablando de pavos Solo tengo 4 pavos Están todos ahí Ya que eran más pavos Tío A fin morcillas Mira Es que no me queda otra Granja de pavos Venga Pavos ahí Para todo el mundo Pavos para todo el ejército Tengo un alto corriendo Pavos Pavos Ahora ya parece Que hay excedente De pavos No, ahora ya es así Hay pavos para todo el mundo Ya no se quejan a nadie ¿No? Pues venga A currar Menos de investigación Vamos a mejorar El héroe Ya he visto Lo visto Que es lo barato Si acaso También Más ejército Para ir ya saco Un poquito más de héroe No, ya no me Ya no tengo fuego Ya no tengo fire Pues ya están No sé si meterme a healer Yo creo que ya vale De healers Están todos Feten Están todos fenomenales Mira Me lo llevo Si te dice Uno tiene sueño Otro tiene hambre Lo que quieran Ya, pero vamos a terminar Ya la fase Mira donde venían Justo aquí a entrar Me van a cagar Vale Vale Me ha parecido Llama para allá Llama para allá Hay enemigos en la mazmorra Otra vez para adentro Me tenía que preparar Unas trampas ahí De lo que sea A ver si me deja ahora No me deja No me deja seleccionarlas Es que es el problema Ahora tampoco hay oro Venga Que nos vamos de nuevo A mi me gustaría De soltarlos aquí mismo No, pero no No lo hace O sea, veis Tengo otro ejército Solucionado Pero no Los tengo que soltar aquí No sé si dándole al I De nuevo Lo soltaría todo De una vez Pero También puedo intentar Cargarme de una vez A los buenos Que tienen que estar Por aquí Y ya ir a limpiar Estas cosas Porque Que no vengan a atacar más Puede que ser aquí arriba Aquí, 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 aquí Aquí Estas son las casas de ellos Ya van Ya van, ya van para adentro La mazmorra Están atacando la mazmorra Ya verás Han entrado enemigos En la mazmorra Voy a dejar Cuatro o cinco unidades aquí En la puerta De la mazmorra Nada más Y con la mazmorra Sin atacar Ya se han quedado aquí Unas cuantas Espérate Hay que defender El salón del trono Venga, hombre Manos, todo falla Toda vez Me he cabreado con vosotros Vale, voy a llevar una party Voy a llevar una pequeña party Y el resto lo dejo aquí Así que Porque si no No vamos a terminar nunca Me voy a llevar al héroe Por supuesto Me llevo este Me llevo este Me llevo un par de nagas Conmigo No, tres nagas Y Espérate Que me parece Que no estoy seleccionando nada No, no está seleccionando nada Mira A ver si los intercepto Antes de que lleguen Pero estoy intentando Seleccionar unos cuantos Nada más Mira dónde vienen Ahí hay otros Ahora se carguen la casa De una vez Vamos a por ellos Sí Creo que aquí hay Y no sé si había aquí un héroe Pues esto me parece Que es una de las cosas Que podemos conquistar No, no, no No, el oro Tengo oro Tenemos oro todavía bien Vamos a pillar Esa piedra De las narices A ver si conseguimos Por lo menos una de ellas Que me dé alma Es que me está haciendo falta La mira eso Mira Gran ser Petro Bueno ¿Por qué hay un montón De rocas aquí? ¿Por qué llevas una máscara? Espera ¿Un montón de rocas? Seguro que no es nada Dejémoslo estar ¿En serio? ¿Y no podemos activar esto o qué? No lo están atacando No lo están atacando ¿No? Algo habrá que hacer Para despertarlo Lo que sea Vamos a atacar Mira aquí hay otra piedra A lo mejor Es la última piedra La que hay que conquistar La primera piedra Supuestamente Yo selecciono uno Y va saliendo el brazo De los que yo quiero coger A lo mejor es que Puedo seleccionarlos Uno a uno O los puedo seleccionar Simplemente de sacarlo De la mamorra Que es otra acción Dejar la mitad del ejército Dentro de la mamorra Se dirigieron amenazadoramente Hacia Talia Por supuesto Mal orientado a la defensa La protegería A toda costa No sé si Tiene que estar haciendo algo más O si ya lo tenemos O qué Posiblemente Hay que estar aquí un rato ¿No? Hasta que Sí ¿Qué haces? ¿Por qué has vuelto al mal? Padre Padre Yo No 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 lo sé Intentando Vale estoy viendo Que ahora las tres piedras Realmente son aquí abajo Proteja a Talia Un minuto Hay que estar así Mientras que no nos ataque Grimli siempre me insultaba Y tú callabas Tú Me has olvidado A hacerlo Aquí a mi izquierda Hay una de ellas Y en la parte de la izquierda Del mapa Hay otra de las piedras Son las tres piedras Hay que pillar Y la de arriba Será la última Que se abra Seguramente Parece que me he tropezado Con un cable O algo así Por desgracia Talos no podía Seguir hablando Con Talia Bueno ahora sí que os puedo leer Tranquilamente Talia siguió poniendo Todo su empeño Que se vio ahí Los otros han dejado Recolectar oro Bueno ya he mirado Saber Que están haciendo Ya ve que están haciendo Estos que no me fío Se ve que La beta de oro Que teníamos Por aquí En la cámara A ver Ya se ha acabado Por eso han dejado De picar nada No sé Blade No sé si se puede jugar Con teclado ratón Me parece que no Pero es un juego Para teclado ratón De luego Ojalá la diosa Me perdone Sigues ahí Es que no puedes Ojalá La tía tiene La dualidad Esta Es un poco Bipolar El sello Se había roto Por completo En la mazmorra Se abrieron Varios portales A un mundo extraño Y de ellos Salieron inmediatamente Unos cuantos demonios Muy decididos A servir al mal repatriador Guardar Las piedras de Grejena Contenían magia poderosa Y brutal Vamos a por esta otra A ver Que no solo proporcionaba Maná a la mazmorra Sino que además Este sí que está abierto Era muy peligrosa No suponía ningún peligro Para el mal amante De los riesgos Ya que estaba muy lejos Además Se suponía Que la magia Solo afectaba A los héroes Con la paciencia De un zorro Hostia El día de la paga Esperaba Que llegaran Un par de héroes Como conejillos De indias El día de la paga Como han bajado Por solo un poco De maná Y como con la primera piedra Varios guardianes Cobraron vida Y atacaron a Talia En su inmensa sabiduría El mal previsor Ya lo había tenido en cuenta Por eso espero Mira aquí tenemos oro Para que pique Se ve que si no estábamos con ellos No hacen de mutuo propio las cosas Y expulsar A todos los demonios Padre Lo intento Pero el mal Es muy fuerte Lucha Hija mía No se te vaya a olvidar Que este payaso Te mantuvo encerrada En un lugar apropiadamente Llamado La biblioteca Estomagante Que tal Pongo Es un enano Que odia A todos los elos Ya sé Que normalmente El narrador Debería ser neutral Y no debería No se ve muy mal El manejo Con el par Lo que pasa es que Es eso Son una cantidad Estos juegos Están hechos Para ratón Seleccionar las unidades Uno, dos, tres, cuatro Tiene que todo el jardín Que lo tengo Diceleccionado Justo otra mía Solo te aprovechaste De mí No quiere pillar De una vez La Ah si Todavía lo está pillando Lo que pasa es que No sale el rayo ese Hay que protegerla Se ve el rayo Pero no está No está Aventado hacia la tierra Bueno Un fallo Menos mal que Me recupere algo de oro Hay que andar Con esa dualidad Incluso tengo Para investigar Le voy a meter Le voy a meter Al Al ejército Para que suba Ya sé que voy a gastar oro Ahí Pero bueno Que sea un buen ejercicio Ya terminamos Esto sí Vale Va bien Lo digo El cuarto día de cobro No aguanta Vale Vale Listo El sello Se ha roto Talia había conquistado Otra piedra de Gehenna Esta vez Sin un diálogo eterno Con su otra personalidad La verdad es que iba a Ni una palabra más ¿Por dónde iba? Ah si De nuevo Un gran chorro de maná Salió disparado Han sido acabados Con los edificios De los buenos Y han dejado De atacar La mamorra De los hermanos Winchester Al de Baffitt O al de embrujadas Pero de él Salieron demonios De embrujadas Y como ya es habitual En grandes juegos Que tienen tiempo De juego Que rellenar Todavía quedaba Una tercera piedra Que conquistar Tiempo que rellenar Alices ¿Sabes? Vamos a pillar Eso de los hechizos Ya digo que me parece Todavía no he desbloqueado Los hechizos Estoy viendo ahí Que tengo 100 de 100 Las grietas Será para invocar demonios Seguramente Alguno que lo sepa Que sepas cual Esto se ha ido Por eso Es que puedes haber Invocado a un demonio Aquí Puedes haber invocado Yo por tal Estaba dando Unas vueltas Que flipas Ya lo sé Ya lo sé Llevas todas Las unidades De golpe Los otros ya han parado Que vaya Viendo ahí A ver si recolecto Un poquito más de oro Un poquito más de oro Ah mira Pilla una Una gueta Tío Brutal Vale Me quedo a gusto O era la misma Tía Felices Te lo ruego Te lo ruego Pero tú Otra vez Que ya van Tres veces Este tío ¿Quién es? El fantasma De las navidades Pasadas ¿O qué? Ah bueno Tenemos los dragoncitos Déjanos seguir con el juego Pero si yo Ya basta No va a volver contigo ¿Lo pillas? Y tengo la sensación De que en 15 o 16 misiones Te va a dar una paliza De aufa 15 o 16 misiones Mira que eres pesado Vale Dalia Esto es cosa tuya Cierra la boca Thanos ¿Puedo decir algo? No Venga 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 Hostia Pues está saliendo aquí Unidades Menos mal Que un mejor Al ejército Asaco Y todavía Voy a mejorar A las Principales Han entrado enemigos En la mazmorra Bueno Tenemos ahí Los dragones No sé cómo han salido Pero están ahí Están haciendo el trabajo bien Má negro Enhorabuena Bueno, un mal Bueno, un mal Hasta de hecho Ahí salen las notificaciones Tiene hambre Pero te has quedado sin pavos No me fastidies Que me quedas sin pavos Y hay más Sí También había algo de héroe Eso algo así Me estaría indicando Venga Tres segundos Dos segundos Uno Me imagino Tendremos que atacar A Dolan Después Por fin Se había roto El último sello Muerte a todo lo bueno ¡Que viva el mal! Dalia Había conquistado Otra de las piedras De Gehenna Manaje al cielo Demonios saliendo Del portal Etcétera Etcétera El mismo rollo Que siempre Ahora Ya solo quedaba La última De las piedras De Gehenna La última Esperad ¿No habías dicho Que eran tres piedras? Esta era la tercera No, te equivocas No, no me equivoco Has dicho Que todo gran juego Tiene tres objetivos Exacto Dice ¿Está sucediendo Algo interesante? Sí, sí Ya lo veo Está sucediendo algo interesante Pero hostia Pues vamos a por la cuarta No me deja volver Al ejército Están atacando Nuestro salón del trono Vale Perfecto Pero déjame volver A mi ejército ¿Qué pasa? Ahora 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 ¿Sabes? O sea Es flipante Está sucediendo Algo interesante Pero no me deja volver Nada Que vuelva en un momento Ahí Y nos rehacemos Seguramente Es que me estoy quedando Sin dinero Están atacando Nuestro salón del trono Ya va Ya va Narices Espérate Todos los dragones A la porra Se han ido Ahora iremos A por el golem ¿Dónde estará La beta? Hay que defender El salón del trono No No me lo puedo creer Tío ¿No han ido Las unidades Que tenían seleccionadas? No han ido No les ha dado la gana Tío De ir para allá Venga hombre Vamos Todavía Voy a perder la partida Bueno Se ha quedado guardado Ahí uno de los puntos ¿Ves? Estas son las cosas Que fallan Que podías decir Oye Iros a Un botón directo Que vaya para allá Y ya está Ya están entrando ¿Sabes tú? ¿El bicho qué es? Bueno Que recuperen el hambre Que duerman Un poquito Y me voy a por el golem De las narices La zona ya está Tropicado Esto Esto sí que se puede picar Algo saldrá de ahí Igual queda aquí Ya teníamos que haber terminado Nivel 9 Que tenemos otra día Hay pavos Hay de todo Lo que hay es oro Van a comer algunas unidades Los dragones Creo que ya También han Resucitado O eso parece Esto ya está En verde De nuevo Me lo llevo Me lo llevo a todos No, vamos para arriba ¿Qué quieres que haga? A por el gole Mi poder me fluye por las venas Talia Normalmente todas las cosas buenas Vienen de tres en tres Pero tras cuatro piedras Intentaré una vez más Hacer que entres en el rato Por favor Detente Vuelve al bien Juntos Libraremos Al mundo del mal Padre yo Jamás Seré la reina del mal Y destruiré Todo lo bueno Aquellas palabras Debería dejarlo todo bien claro Hora de tomar La última piedra Por desgracia Un montón de rocas horrible Bloqueaba el camino Hasta la cuarta piedra Había que despejarlo No dejan pasar ninguna oportunidad De estirar el juego Eh Destirar Yo te digo que si no estáis estirando La misoncita Esta Esto como para Tengo diez minutos Me hago una misión Mientras que llegan los tubos Y Madre mía Hoy es el día de la paga Hostia con el día de la paga Como me ha empezado Mira el gran serpetrio Mira cuando va bajando Es un poco World of Warcraft También Pero que demonios Que ha pasado O sea Le llevo quitando Media vida Y ahora viene con las áreas ¿Sabes? Todos Mis hijos Están Muertos A meterla Ya saco A lo piñata Vale Eso no lo he visto venir Y se ve incluso la barra Una barra azul En lo de grass En el pecho Debe ser cuando Va a castear algo Y se lanzó A la batalla Bien preparado Por eso espero Espero que no haga ningún Estanquilo Algo de eso Todo va bastante bien Va bajando bien Lástima no tener mil de oro Para subir Al máximo Maestro La gente Te llora No No Se llama Tella Viendo bien Bien Viendo bien Vamos, vamos, vamos. Que le hemos pillado a los enemigos en las mazmorras. Con un fluido amenazador, el enorme monstruo de vieja cayó al suelo. El mal escultor de roca había triunfado. Consideró hacerse un baño nuevo con los restos. Completado. Madre mía, con la fasecita. Esto es para hacerlo en cooperativo. Uno se dedica a la base y el otro se dedica a investigar por ahí. Se lleva una pantalla de ejército. El otro momento va también por el consumir y tal. Se habían roto todos los sellos. Y los demonios ardían en deseos de desatar el caos, la destrucción y la música folk por el mundo. La música folk. Un poco. Grimli seguía buscando a la elfa oscura y al mal que la rodeaba. Mientras ella se había revelado contra su padre, Thanos, y se había enfrentado a las fuerzas del bien. Pero cuando más tarde los espías descubrieron horrorizados que las piedras de Gehenna habían sido destruidas, el ejército del mal discreto ya se había ido. Del mal discreto. ¿Sabes? Somos un ejército del mal discreto. Victoria. Una hora y diecinueve la misióncita. Vamos. Madre mía. Uf. Se acabó. Ha habido momentos en los que pensaba que no lo iba a hacer. Y no por la dificultad. Mientras los secuaces de Grimli puño martillo buscaban a Talia y al ejército del mal absoluto. Otra, otra. Da tiempo, ¿no? Diez minutillos más y para cerrar la hora y media de directo, ¿no? A partir de esto, ¿sabes? Si tenéis la Switch, no la llevéis al váter. No la llevéis al váter. Se van a dormir las piernas. O sea... Por decirlo finamente. Se van a dormir las piernas. Y luego... Esas tatuajes que tienen esas marcas así circulares en las piernas. Calla, calla. No me preguntes por allá. Brutal, ¿sabes? Y hay algunas consolas que... Ojo, eh. Con la batería. Si no la tenemos también a tope, eh. O sea... Bueno, oye. Hay que jugar a to. Eh... Poco género. Me quedan ya para probar, eh. No es... Ya te digo. No es el juego que veréis jugando al ninja. Ni al rubios. Si me apuras. Ya no me puedo levantar. Ja, 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 ja. Hombre, si tenéis barra o tenéis unos amneses donde os engancháis y tiráis de la cuerda para levantaros, pues ya sí. En el momento dado. A ver, unas poleas giratorias al lado de alrededor de la casa. Yo creo que es el futuro. Un botón y que te lleve la polea a donde vas. Ya da. Un suspensorio. Ja, 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 ja. Un poco Bioshock, pero bueno. No, no, sí. A ver, sí. El problema. Yo sufro y me da entrada más apuro porque estoy haciendo un directo, ¿vale? Yo estoy jugando a mi bola. Me empapo. Me empiezo a abrir el almanaque. Eh... Empiezo a mirar bien las descripciones. Empiezo a mirar esto como se invoca. Lo de los portales. Lo de las trampas. Y... Seguramente había colocado 5 o 6 trampas. Y había terminado la mitad de tiempo, ¿no? Si rieles o estilo Bioshock Infinite. No rieles de la cocina a la cama, por ejemplo. Sería un buen riel. El otro de la cama al baño. Y luego uno que conecte con el sitio de juego. O salón. Cuatro zonas. Cuatro botones. Aquí. Totalmente como si fuera Cyberpunk. Incrustado. Pi, pi, pi. Elige dónde quieres ir. Y listo. Ya te lo trae todo Amazon luego. La comida, todo. Así que... Y ya digo que me entra más apuro por intentar enseñar las cosas. Digo, madre mía, estoy quedando fatal porque no... Qué mal estoy jugando. Es lo que hay, oye. Por lo menos está totalmente traducido. Está doblado. Que no tienes tampoco que... Iba a decir, no tienes que leer. Joder. Menos mal. Poned esto. Lo he dicho, gente. Eh... Bueno, placer. Que hayáis estado aquí de verdad. Me hayáis acompañado. Los que hayáis sufrido. Si hay alguno que tenga el directo abierto y no está, que ya puede cerrarlo. Que haya terminado. Que haya terminado. Jajaja. Hostia, hostia. Espera nada. Lo he dicho, gente. Venga. Hasta luego. Chao, chao, chao. No. 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 XBOX Mundo XBOX Play Anywhere Mira son los retrocompatibles Series X Game Pass No pasa No pasa No pasa Ray Tracy Juegos a 4K XSSD Es la extra de potencia No, no, ya ven ahí que risas Olviadmos Smart Delivery Mundo XBOX Mundo XBOX No se dice XBOX, se dice XBOX Que te vayas a la mierda